Es sabido por todos que México vive uno de los peores mundos posibles. Todos estamos cansados de ser los espectadores de las historias de horror que aparecen día con día ante nuestros ojos. Es urgente que juntos busquemos nuevas formas de entender y contrarrestar la violencia. Súmate a las múltiples actividades que realizaremos este 23 de agosto a las 11 am en la esquina de Cuauhtémoc y Pilares, Colonia del Valle, México DF. Para preservar en la memoria a quienes ya no están. Porque ante el silencio del Estado, las paredes hablan. ¿Por qué hay gas muerto?